¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Y bueno pues sean bienvenidos a este nuevo video. Y bueno pues en esta ocasión les traigo un gameplay de Dragon Ball Xenoverse para hablarles acerca del anuncio de Dragon Ball Xenoverse 2 que salió el día de hoy. Ya tenía varios días en una web con información de lo que era la historia de Dragon Ball y nos mostraban varias escenas que van desde la serie principal, lo que es la serie original de solo Dragon Ball hasta lo que es Dragon Ball Super. Entonces todo esto obviamente llevaba los futuros alternos de las películas, en este caso bueno de lo de la muerte de Gohan. También contaba con las películas tanto de la batalla de los dioses, la resurrección de Freezer y como muchas otras que hay en lo que es la historia de Dragon Ball. Así que vamos a darle una checada a lo que es este trailer y bueno ¿Qué es lo que nos va a entregar este nuevo juego? Yo la verdad no tuve la oportunidad de jugar el Xenoverse 1, sin embargo si vi varios gameplays, si vi como funcionaba el sistema del juego y que mucha gente en realidad quedó decepcionada con esto. Obviamente yo creo que el juego no se va a repetir, o sea van a agarrar las bases, lo importante del juego, sin embargo van a cambiar las cosas importantes y cosas que la gente no le haya agradado del todo. Aquí nos manejan como la misión es defender la historia de Dragon Ball cambiando aquellos acontecimientos que pues como que no iban con lo que era la historia. Entonces aquí no se si nos van a permitir digamos cambiar la historia de Dragon Ball o simplemente el hecho de que se vea una perspectiva diferente. Porque mencionan el pasado y en este caso la pelea de Bardock con Freezer y el futuro y nos muestra lo que les menciono de esto que es una especie como de OVA película. Entonces bueno dice los desenlaces que te gustaría cambiar. Es algo interesante lo que vemos por aquí en el trailer, entonces se ve que el juego va a estar bastante completo. Sale este año Xbox One, Playstation 4, Steam y lo más importante es que el juego seguramente vendrá en doblaje latino. ¿Esto por qué? Porque a partir de Caballeros del Zodíaco, el de Alma de Soldados dijeron que todo juego iba a venir con doblaje latino. Lo confirmaron con Storm 4 y bueno ¿Qué podemos esperar? Voces originales de lo que es el anime aquí en lo que es Latinoamérica. Así que esperemos que esto pues se ponga a la altura ¿no? No sabemos a qué tanto vayan a poder conseguir las voces, es algo importante. Ya que algunos actores pues ya fallecieron desgraciadamente y como recordamos con las películas de Dragon Ball que se ven en el cine no llegaron a acuerdos con algunos personajes. Así que esperemos que aquí pues se ponga un poquito pues el dinero ¿no? Se ponga el presupuesto para poder hacer el doblaje original y sobre todo que sea dirigido por Eduardo Garza ¿no? Los que han checado Overwatch, bueno pues el dirigió el doblaje y se nota la diferencia ¿no? Entonces bueno gente pues hasta aquí las noticias de Dragon Ball Xenoverse 2. Espero que les haya gustado, no olviden dejar su like. Nos vemos y bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!